Estos son los puntos, el Huarco, la Sierra, en la Interamericana Sur, en el Cerro de la Muerte, sumado a la lista están Loma Verde, en Daniel Flores, en Pérez Celedón y Villa Ligia, también en Puente Dominical, en el sector de Barú, Puente Hubita, Puente Térraba, en Palmar, en Osa, además de Paso Real, Longomay, Ceibo y el Puesto 1 en Buenos Aires. También se suman el cruce de Ciudad Neili, Paso Canoa, sector Aduana, Río Claro, kilómetro 37 y Río Lagarto.